Los enfrentamientos no dan tregua en Siria. Este martes al menos 22 personas murieron en combates entre el ejército sirio y los rebeldes, quienes ahora cuentan con el apoyo de militares disidentes. La posición al régimen sirio amenazó de muerte al presidente Bayar al-Assad y a su familia. El mandatario, sorpresivamente, apareció en televisión visitando heridos en el hospital de Damasco, la capital. Las autoridades aseguran que recuperaron el control de la ciudad, algo que desmienten los rebeldes. Mientras, el embajador sirio en Rusia aseguró que Occidente está apoyando a los rebeldes con armas. Los que apoyan la rebelión en Siria con el financiamiento y las armas son los que están empujando las sanciones. Poco antes de que se reuniera en Nueva York el Consejo de Seguridad de la ONU para pronunciarse sobre el conflicto, el jefe de la inteligencia estadounidense dijo que el régimen tiene los días contados. Personalmente creo que es una cuestión de tiempo antes de que caiga Bashar al-Assad, pero ese es el problema. Podría extenderse por mucho tiempo. Solo él provoca estas manifestaciones y la oposición sigue dividida. No sé cómo mantener su dominio sobre Siria. El problema es que Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad. Y ya adelantó que se opondrá a cualquier resolución que pida la salida de Bashar al-Assad. La oposición siria se niega a negociar con el régimen. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Forzar la caída de Bashar al-Assad. Atacar con armas. El Consejo de Seguridad jamás aprobará eso, se los aseguro. Según algunas organizaciones de derechos humanos, son más de 5.000 los muertos desde que comenzaron los enfrentamientos en marzo. Pero otras creen que la cifra es muy superior. Por lo pronto, y pese al poder de Beto Russo, los enfrentamientos diplomáticos en la ONU siguen hasta altas horas de la noche. ¡Suscríbete al canal!